Amigas y amigos, Mundial Juvenil Sub-20 Copa América de Selecciones ¿Dónde lo vemos? ¿En qué lo vemos? En esta maravilla, ¿eh? Una Smart TV, 32 pulgadas, 42 pulgadas Esto es espectacular, es como una computadora con el teclado Con el ratón, con todo Tiene Netflix, YouTube, lo que usted quiera Acá está, ¡contá con Gadea! I see a line of cars and they're all into black